¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, contenta de estar acá. Me interesaba mucho que me cuentes todo este proyecto de solidaridad que armaron desde el momento uno, te diría, con el tema del coronavirus, con un grupo de mujeres impresionantes que conozco a algunas de ellas. Contame un poco. Es un colectivo de mujeres profesionales en publicidad donde hay un chat con diferentes intereses, ¿no? O sea, por supuesto que atraviesa la perspectiva de género, pero tiene mucho que ver con potenciar diferentes ideas, hacer proyectos colaborativos, poder tener esa sinergia entre profesionales y empezar a poder tener como las alertas y el ojo un poco más sobre estrategias y comunicación. Y, por supuesto, defender colectivamente los derechos y, sí, una perspectiva de género en la comunicación. El domingo pasado, no lo anterior, o sea, ya hace 17 días, que surgió en el chat grande, nosotros le llamamos el chat grande, que es como casi 200 mujeres que están ahí, surgió una iniciativa de empezar a poder hacer algo desde nuestro lugar. Nosotras habitando nuestro rol, ¿qué podíamos hacer con todos los privilegios que eso también cuenta, ¿no? Que tiene que ver con contactos, contactos con marcas, contactos con medios de comunicación, influencers, periodistas, bueno, y demás. ¿Qué podíamos hacer en este momento? Yo particularmente tengo familia y amigas médicas, médicos, profesionales de la salud, y entre esta situación de qué poder hacer, realmente traje a cuento una charla que tuve con mi prima, que tenía que ver, ella está en el hospital de Quilmes y me dijo, no tenemos papel higiénico, no tenemos alcohol en gel, no tenemos los insumos básicos realmente para afrontar todo esto, más allá de que, por supuesto, es importantísimo y fundamental quedarse en casa. Esto fue un disparador, ¿no? Para que inmediatamente armemos como una comisión y entre, bueno, las tres agencias, o sea, mi agencia que es Bimedia, Walrus, que es otra agencia de Maite Wilson a la cabeza, y Bright Agency de Pau, también Mandrake a la cabeza, junto con todo el equipo de MEP, empezamos a unir fuerzas, empezamos a, no solo esta situación de poder ver de qué manera podíamos hacer puente, sino también desde un lugar como, sí como profesionales, pero desde un lugar desde lo humano, cómo poder hacer llegar estos insumos tan básicos que realmente los profesionales de la salud estaban necesitando. Entonces empezamos con esta campaña, que tiene que ver con esto, con Yo cuido a quien nos cuida, y desde el minuto cero, muchas marcas se unieron, muchos medios también ayudándonos, personas amigas, profesionales, amigos, pudiendo generar este puente, porque lo único que hacemos es esto, ¿no? O sea, le ponemos cuerpo, tiempo, corazón, todos los contactos que tenemos para poder generar este puente entre esas necesidades básicas que nos cuentan todos los días los profesionales, ya tenemos contacto con más de 25 hospitales, y la realidad es que hace 18 días que venimos sin parar con esta causa que también nos motiva, ¿no? Nos motiva a usar esa comunicación y usar esos contactos y reivindicar nuestro rol. Nos sorprende, nos sorprende porque cada vez más, o sea, hay marcas que se unen diciendo, bueno, ¿de qué manera yo puedo ayudar? Desde marcas chiquitas hasta marcas enormes, ahí es donde uno ve como realmente la personalidad, ¿no? De la marca en sí. El otro día estaba escuchando una charla donde decía, bueno, este es un momento donde realmente las marcas también se tienen que mostrar vulnerables, ¿no? O sea, mostrarse vulnerables frente a una situación donde si nosotros realmente empezamos a poner el foco en algo que nos distancia de ese público que hoy es lo que le está pasando, que por supuesto nos atraviesa con miedos, angustias, incertidumbres, si no nos mostramos vulnerables vamos a estar totalmente tan lejanos, y creo que hoy las marcas también lo están entendiendo, de a poco. Totalmente, empatía, ¿no? Sí, empatía. Yo siempre cuando hablo con mis clientes les digo, ¿no? La sociedad cambió valores, ¿no? O sea, hay valores nuevos que antes no existían. Uno de esos valores es la igualdad de género. Otro de esos valores es el efecto de lo que hacés sobre el cambio climático, ¿no? Completamente. Y creo que ahora hay un nuevo valor con toda esta crisis, ¿no? O sea, salen a la luz nuevos valores. La empatía es uno, ¿no? Sí, sí, yo creo que salen a la luz todos los rasgos, ¿no? O sea, los buenos, los malos, como la luz y la sombra que está ahí siempre, todo se eleva, todo se expone de tal manera que termina siendo más fuerte aún. Yo creo que también este es un momento, por supuesto, para la humanidad, para repensarnos, para revisarnos, para empezar a ver exactamente ese camino tan desconectados que estábamos de absolutamente un todo. Porque es la verdad que a veces es un todo. Nosotros justamente hoy tuve una charla con Sistema B porque estamos a punto de certificar como agencia de triple impacto y tiene que ver con esto, ¿no? Ser una empresa B es ser una empresa de triple impacto en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Ya hoy es un cambio de paradigma en el cual no podemos ver unidades aisladas. Totalmente. Creo que es un gran error. Y la mirada de perspectiva de género tiene que ver con nuestro rol social, desde la comunicación, desde los medios. Bueno, justo hoy se cumplen tres años del asesinato de Micaela, que por eso también se generó la ley Micaela. Y me parece que es muy importante el rol de los medios, es muy importante el rol de las marcas también hoy, porque construyen sobre una sociedad. Totalmente. Totalmente. ¿Y cómo ves que vienen las marcas con este tema, no? Sobre todo con el tema de igualdad de género. En general, te digo, hay un montón de casos particulares que sí. Lo digo en general. Bueno, vos sabés que yo soy un poco crítica con esto y soy bastante exigente. La realidad es que a mí yo creo que todavía nos falta mucho. Si bien estamos avanzando, yo creo que lo escribí en un artículo que lo saqué en mis redes, que tiene que ver con este marketing feminista, como el pinkwashing, lo que estamos tratando de las marcas hacer, pero en realidad no se termina de profundizar, ¿sí? Para mí es muy importante que hoy todas las agencias, todos los medios, todos los profesionales de la comunicación y el marketing y las marcas estén realmente capacitados en género. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque si no realmente estamos dando un paso y volviendo 10 para atrás. Y es algo que empieza, es un cambio que tiene que empezar en la mente de las personas. O sea, no hay un cambio de mirada hacia la perspectiva de género, o sea, de mirada hacia la perspectiva de género, si no cambias vos tu mirada, o sea, la persona. Porque una persona puede ser muy creativa, puede dar un mensaje espectacular desde el punto de vista creativo, para una marca o lo que fuese, ¿no? Ahora, el sesgo se cuela siempre, ¿no? Si no tienes una vida igualitaria, se cuela. Totalmente. El sesgo es como, no sé cómo, pero el sesgo para mí es esa trampa tan evidente. El sesgo es eso que te deja tan a la vista cuando hay algo que realmente lo estás haciendo porque, bueno, hay que hacerlo, y no por el simple hecho de que siento que lo tengo que hacer. Es como hablamos hasta incluso si lo transpolás a la sustentabilidad, ¿no? Tiene que ver con esto de que, si yo realmente quiero ser sustentable, tengo que ser sustentable. O al menos tengo que empezar a ser sostenible. Porque si no, va a haber algo que no es genuino y de alguna u otra forma se me va a colar. Exacto. Eso es un efecto contraproducente porque es peor. O sea, salir desde ese lugar es mucho más dificultoso y costoso que salir desde un lugar de, estoy aprendiendo, ¿sí? Totalmente. Entonces, las marcas mostrarte y contar que están aprendiendo también me parece muy valioso en este momento. Exacto. Y eso que vos decías al principio de la vulnerabilidad, porque mostrarte vulnerable tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje, ¿cómo empieza? O sea, con la curiosidad y con la capacidad de decir no sé. Y para poder decir no sé, tenés que poder mirarte a vos mismo, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver con eso. Cuando uno se muestra vulnerable, todo es mucho más fácil y todo fluye. Incluso poder pedir disculpas si me equivoqué, ¿no? Porque casi me equivoqué, ¿no? Yo soy una fiel defensora de la vulnerabilidad en las marcas y, por supuesto, en los medios de comunicación. Porque para mí eso transpola, o te lleva a esa fortaleza, ¿no? A esa fortaleza del don de ser, que hoy está perdido porque venimos acumulando información, comunicación y estrategias de marketing que tienen que ver con la productividad en serie. Y hoy esa productividad en serie ya no existe. Ya no me podés hablar de una ama de casa, ya no me podés hablar de una sola mujer que trabaja, de un solo estilo de madre, de un solo estilo de pareja. Entonces me parece que todo eso tiene que ver con que realmente si vos no te mostrás vulnerable o afín a ese público, que hoy ya son tantos cientos de miles, se te va a dificultar como la llegada, ¿sí? Y que realmente esa estrategia sea válida. Es mucho más fácil mostrar una imagen en la que se vea con igualdad de género que mostrar diálogo. Porque justamente el sesgo está en la mente. Cuando vos generás un diálogo, es ahí donde sin darte cuenta sale el sesgo, ¿no? Y sale de una manera tan natural y tan inconsciente que es como que se te pasó un mono. ¿Te acordás que había un video de un mono que pasa? Es como que se te pasó un mono y nadie lo vio y nadie se dio cuenta, ¿no? Totalmente. Mirá, ayer justo estábamos hablando de una de las cuentas de la agencia Fundación Abón, que vos también sos muy amiga y estuviste ayer en uno de sus vivos, y hablábamos de esto, de cómo hacemos para cambiar la mirada, ¿no? Y la mirada me parece que tiene que ver desde el lugar en el que es muy válido decir que había lo que ya no funciona. Hoy ya muchos velos se caen y se cayó. Total. Entonces, es importante coincidir con lo que está pasando y lo que estamos viviendo, con lo que queremos seguir imponiendo. Exactamente. Eso ya no puede convivir. Total. Y hasta incluso para que lo ven de una manera estratégica. Ni siquiera te lo digo desde un lugar como más social. Lo digo hasta incluso de una forma estratégica. No, totalmente. Hoy tenés un consumidor que esto, es lo que hablábamos al principio, que tiene valores distintos, o sea, que construyó otros valores, que está esperando otra cosa, muy informado y con mucha información además, ¿no? Y que hay mil veces, ¿no? Y ha pasado en el último tiempo, que el consumidor se da cuenta antes que el publicista o que la empresa o lo que pasa. Hoy estamos más afilados, por supuesto, a los consumidores y porque también tenemos medios propios, ¿no? Como digo yo. Hoy la democratización de las redes hace que cada uno sea su propio medio de comunicación. Y eso es una gran oportunidad también para las marcas, porque vos podés segmentar por usuario que exista. Entonces ya no tenés que ni siquiera sacar una campaña masiva. Ya no la necesitás. Porque tenés más desperdicio que objetivo-target. Exacto. Exacto. Y bueno, desde ese lugar es importante también entender cómo tienen que empezar a cambiar la comunicación en función a la necesidad de sociocultural. Totalmente. Creo que a la sociedad, probablemente a todo el mundo del trabajo, ¿no? Los que de alguna manera accionan la economía, les falta perspectiva de género. Falta perspectiva de género. Y yo voy a pelear y mi objetivo ahora actual y mi métrica es que esta crisis del coronavirus no deje en segundo plano a la perspectiva de género va a ser la mirada distinta que probablemente y que ayude a sacar, estoy segura, que ayude a sacar a las compañías y a las empresas grandes que hagan de la crisis, ¿no? Por supuesto. Mirá, yo hay algo que creo que es muy importante que tiene que ver con las formas sistemáticas de hacer. Y hay algo que para mí, que yo lo tomo como una oportunidad en este momento, o sea, y sacando el estado de angustia y de, por supuesto, de lo que está pasando a nivel de pandemia en sí. Lo que digo es, veo como detrás de todo esto una oportunidad en el punto de ver que ya hay formas que ya no las podés hacer. Ya el sistema está hackeado, ¿no? O sea, si nos vamos a empezar, el sistema está hackeado. El sistema ya no puede funcionar igual. Y como no puede funcionar igual, realmente hay que encontrar nuevas formas. O sea, lo sistemático ya no va, ya se cortó. Lo que para mí es importante que las marcas y los medios también puedan revisar es en la forma sistemática de hacer. Como, por ejemplo, las noticias que tenemos de femicidio, ¿no? O sea, como realmente en los medios de comunicación, cómo se tratan a las mujeres, cómo se las muestran, en qué roles las ponen, las ocupan. Si bien le doy espacio a una mujer, ¿hasta dónde y hasta no? No, eso como cuando ya estamos más afiladas podemos empezar a ver esas trampitas.